Constructores tabasqueños coinciden con los 50 puntos de trabajo que serán la base del gobernador Javier May Rodríguez. Además, anuncian que la iniciativa privada va a realizar acciones conjuntas con el Estado. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, Carlos Villegas Adriano, dijo que están muy contentos porque trabajarán hombro con hombro con el gobierno del Estado. Nosotros los constructores tenemos muchas coincidencias ahí con los 50 puntos, estamos bastante contentos de los 50 puntos que ha tocado el gobernador y sin duda alguna lo llevará a cabo en su gestión y definitivamente vamos a buscar la manera de trabajar hombro a hombro con el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Lo he dicho en otras ocasiones que también la iniciativa privada le debe de apostar y debe de trabajar de manera conjunta con el gobierno. Comentó que buscarán un acercamiento con el secretario de Obras Públicas del Estado para que puedan dar sus puntos de vista sobre los proyectos que se van a realizar. Bueno, aquí nada más sería checar los proyectos de gran envergadura que tiene, las ampliaciones a las carreteras. Yo creo que eso sería lo primordial, a lo mejor en una mesa de trabajo donde nosotros podamos dar nuestro punto de vista técnico y apoyar en todo lo que nosotros podamos hacerlo. Con respecto a la construcción del nuevo centro de convenciones, dijo que el gobierno del Estado tiene bien definido el proyecto y el lugar donde se va a realizar la obra. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.